Aquí y ahora, reforma de pensiones. Tenemos invitado, invitado estelar, a Cristian Larraín, subsecretario de Previsión Social, y según dicen, el arquitecto, el mentor, el guía, el que ha diseñado o dirigido el equipo que ha diseñado esta reforma, junto, por cierto, con el equipo de Hacienda. Don Cristian, quedamos de tutearnos antes del programa. Cristian, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un gusto poder contribuir a explicar esta reforma. Solamente permíteme aclararte que yo, ni tío, ni papá, ni mentor de la criatura, aquí hay un equipo de trabajo que lleva ocho meses trabajando, cuatro ministerios, Hacienda, Las Express, Mujer, así que este es un trabajo colectivo. Pero siempre hay un padre, porque si no hay niños aquí, es huérfano. Oiga, este es el tercer o cuarto intento de los últimos diez años de hacer esta reforma. Por lo tanto, va contra las probabilidades. En el Congreso ha sondeado si hay buena disposición, porque yo creo que van a llegar los temas, FP y 6%, y ahí puede que haya sectores que digan, yo en estas condiciones no puedo votar. A favor. Bueno, Alejandro, las conversaciones que me ha tocado tener con diferentes estamentos políticos, de diferentes lados del espectro político, en general hemos tenido un buen clima de conversación, una buena disposición. Y yo siempre soy optimista en esto, porque el foco de esta reforma, más allá de cuál es la arquitectura que hay detrás, es mejorar las pensiones de los actuales pensionados y pensionadas, y de los futuros también. O sea, esta reforma tiene como objetivo, más que ortodoxia del sistema mismo allá, que mejoren las pensiones en Chile. ¿Y cuánto pueden llegar a mejorar las pensiones con esta reforma? Tal cual, ese es el objetivo. Esto depende, las fuentes de aumento de las pensiones van a venir de dos mecanismos para los actuales jubilados. El aumento de la PGU, que pasaría... La pensión garantizada universal. Exacto, de 193 a 250 mil pesos, pero también de una contribución que viene del nuevo pilar contributivo, solidario, financiado con el 6% del empleador, de donde provendría un premio a los años de cotización, equivalente a 0,1 UF por año cotizado. Entonces, imagínate, Alejandro, un profesor que cotizó durante 35 años, terminó su vida laboral con 900 mil pesos, se jubiló con una pensión probablemente de 450 mil pesos. Con optimismo. Con optimismo. ¿Cuánto le podría subir la pensión? Le podría subir los 57 mil pesos de la PGU, más tres UFs que vienen del aporte del empleador, estamos hablando de 105 mil pesos más. O sea, en total estamos hablando de 160 mil pesos adicionales a los 450, podría llegar a 600 o más. Pero además, en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres, hay un incremento adicional, porque también financiado con el aporte del empleador, hay un incremento que apunta a compensar las tablas de mortalidad. Que son todas iguales. El problema que tenemos es que la tabla de mortalidad le calcula la pensión de la FP a la mujer, con la expectativa de vida de la mujer, que es más larga que la del hombre. Entonces, se le cobra más. Entonces, tiene una pensión más baja. Y lo que hace esta reforma es recalcular la pensión de la mujer, pero con la expectativa de vida del hombre. Y eso también contribuye a incrementar la pensión. Entonces, dependiendo de las condiciones particulares, esta reforma puede significar incrementos para las personas de 40, 50 o 60 por ciento ahora. Estamos hablando... Usted tiene acá una esquemita que nos ayuda a entender... Sí. Usted mismo nos aportó, así que... Bueno. Explíquenos nomás, usted es dueño de casa. Con mucho gusto. Adelante, Cristian. Tómese la casa. Esta es la escalera, es una escalera de seguridad social, donde a la base, la parte roja, tenemos un administrador de pensiones autónomo, que sería el IPS, fortalecido con un nuevo gobierno corporativo, que estaría a cargo... Que estaría a cargo... Que estaría a cargo del gobierno y del Estado. Exactamente. Que estaría a cargo de lo que se llaman las actividades de soporte. Afiliación, recaudación, gestión de cuentas, pago de beneficios, etc. O sea, eso ya no lo hace la AFP. Esto lo dejaría de hacer la AFP. Lo que pasa es que hoy día las AFP cumplen dos funciones. Tienen las actividades administrativas o de soporte, y hacen la gestión financiera de las inversiones. Y nos cobran harto por lo primero. Y el punto es que no hay ningún argumento en la teoría económica que justifique tener estas dos actividades juntas en las AFPs, y el problema que genera una enorme barrera a la entrada para que puedan entrar nuevos competidores. Y por lo tanto, este es un primer elemento donde tenemos a un nuevo administrador de pensiones autónomo. Y se baja lo que uno paga porque le administran la plata, se las gestionen, porque ahí nos pasan harto goles. Todo el costo de administración de pensiones pasa a ser recargo del Estado. Por lo tanto, hay un espacio muy relevante para rebajar comisiones, junto con la creación de un nuevo... Aquí tenemos varios pilares, ¿no es cierto? Tenemos el aporte estatal, que financia la PGU, garantizada universal, es el piso no contributivo. Después tenemos la cotización del trabajador, que va a cuentas de capitalización individual, y esa cuenta de capitalización individual, el trabajador... Heredable, ¿no? Heredable, los mismos términos que en la actualidad, y el trabajador va a poder elegir que eso lo administre la institución pública autónoma, que es una nueva entidad que se crea con esta reforma, que va a competir con los actores privados, o un inversor privado de pensiones, que son las nuevas entidades privadas que van a operar... ¿Podrían las AFPs reconvertidas, pero podrán entrar otros actores, por ejemplo, cooperativas, como dicen en la democracia cristiana, u otro? La reforma termina con las AFPs, y lo que tenemos son inversores privados de pensiones, y estos solo se van a concentrar en la función de inversión. Y en ese marco, cualquier entidad que cumpla con los requisitos, de giro único y de licencia, siendo regulados y supervisados por las AFPs, por la superintendencia de pensiones, podría entrar a operar a este nuevo sistema, que la gracia es que tendría, tendría mucho menos barreras a la entrada. El tercer piso es el aporte del empleador, donde se crea la cuenta del Seguro Social. En este 6%, que es el nuevo pilar contributivo público solidario, va a existir una pensión del Seguro Social, al igual como yo voy a tener registrado mi historial contributivo en el 10%, y cuánto rentó, lo voy a tener en el 6%, y cuánto rentó, y yo lo voy a ir pudiendo seguir mes a mes. Ese 6% lo va a administrar la nueva entidad pública autónoma de inversiones. Ahora, de ese 6%, una parte, la oposición quiere que vaya al fondo del trabajador. Y otra parte sea con fines redistributivos. ¿Cómo se va a repartir esa torta? Creo que ahí va a estar el centro del debate. Bueno, el gobierno ha puesto, del presidente Boric ha puesto sobre la mesa nuestra propuesta, que mejora en forma muy significativa las pensiones de los actuales jubilados, estamos hablando de 1.400.000 personas, que se verían beneficiadas a meses de entrada en vigencia a la reforma. Pero no solo los actuales, todos aquellos que se jubilen en 5, 10, 15 o 20 años más, también verían aumentos muy significativos. Y por lo tanto, es importante considerar que esto lo permite el 6% que funciona con una lógica de ahorro colectivo. De un 4,2 y un 1,8. ¿Eso es verdad? ¿Es plan del gobierno o es una contrapropuesta? No. Eso lo puedo explicar con una tabla que tenemos más adelante. El planteamiento del gobierno es que el 6% sea un pilar de ahorro colectivo solidario, que permita, por una parte, efectuar compensaciones de segmentos altos a segmentos de ingresos medios y bajos. Y también tiene un enorme foco en las mujeres, subirle las pensiones a las mujeres.